Bueno, Sagitarios, como ustedes son el signo de la mente superior, demuéstrenlo, porque esta semana es como la mutua atracción y la búsqueda del autoconocimiento, asunto que los va a llenar de satisfacción a través de sus cinco sentidos, lo que vean, huelen, tocan, lean, la comprensión que tengan. Es recomendable entonces que junto con otras personas así participen de estudios esotéricos en donde se involucre el conocimiento del inconsciente. Recuerden que la frase de Sagitarios es yo veo. ¿Por qué? Porque con lo que ustedes pueden aprender a partir de esta semana pueden atraer bendiciones y beneficios mientras viven el hoy, ese hoy lleno de reacciones psíquicas y sentimientos multicolores, que eso es Júpiter y por eso lo represento yo de color rosado. Yo aprendo mucho con cada carta astral que hago. Si usted me deja entrar a su mundo, si quiere que tengamos una cita personal, podría ser o por Skype o cuando se pueda personalmente. Lo único que tiene que hacer es entrar a mi página. Mauricio Puerta.tv Capricornio como Júpiter está en su signo pero retrogrado. Pues piensen que ustedes se están encontrando con algunas personas para aprender a fundamentar su estabilidad interior. Capricornio es muy amigo de brincar y escaparse como la cabra con mucha agilidad. Por eso ustedes esta semana tienen que aprender a sentir y a trabajar con el lado superior de la energía que comparten con otras personas. Es decir, no sentirse ni pesimistas ni melancólicos. Ustedes, y no sé a quién me estoy dirigiendo, se han encontrado recientemente con alguien por destino con el fin de cancelar algún tipo de karma que cuando Júpiter está en su signo nos libera de ello, que será claro positivo o negativo, pues según la actitud de cada quien. Si saben manejar la relación, pueden llegar a un sentimiento mutuo de familiaridad, de seguridad y en algún momento de la relación ustedes habrán de decir a la otra persona pues que ha cambiado mucho pero los hizo cambiar también a ustedes. ¿Por qué? Pues porque para eso son los encuentros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!